Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tico y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a reaccionar al trailer de una película que yo también estoy esperando y que al parecer ayer estrenó el trailer de esta película en el canal de La Roca, o sea, The Rock, y es la segunda parte de Jumanji, o sea, tú sabes Jumanji, el jueguito de este donde sale el actor este que se suicida, ajá, no lo puedo decir porque YouTube me censura, pero ese que es el juego, es como, es como el jueguito este, también un juego de mesa que era del espacio pero en selva, que pasaba mucho por Captain Evil y yo hasta falte muchas veces a clase por estar pendiente a esa película. Entonces ya salió la segunda parte, salió, ayer apenas salió, a mí me gustó mucho la primera parte porque cambiaron todo el concepto, como que los niñitos que juegan y pasan aventuras al concepto del videojuego que está como que obviamente muy de moda, ajá, Fortnite, ajá, y ahora el mundo no viene a ellos, ellos van al mundo y es una consola, no sé en qué momento de la vida en que tienen que explicar eso, el juego de mesa se convirtió en un chipsito de, o en un cosito de juegos, pero igualmente ajá, un nuevo comienzo, whatever, bueno, vamos a darle play. Están arreglando, siempre hay uno que arregla el juego. Están arreglando el juego, Ricardo. ¿Esta es otra familia? No sé. Creo que ellos se, o sea, creo que son los de las primeras películas también y se metieron otra vez al mismo juego. ¿Se acuerdan que cuando entran al juego cambian totalmente los roles? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Ahí eres? ¿Dónde estás? Si, ¿verdad? ¿Y tú? Milo Walker. ¿Lo killedas? ¿Te muesta? ¿Qué? ¿Ni? ¿No? ¿Vas? ¿Aquí? ¿¡No, no, no, no! ¿My hit showe está bien ahora? ¿Cuál es mi tiempo? falta alguien yo creo que si Jumanji hasta crismas creo que este invierno marilla Jumanji fue mi infancia que loco este va a estar mas bueno me cago ese no es Joe Jonas o ese era Nick Jonas no se como son todos igualitos marica está la vercho marica me la voy a ver es navidad pausate pausate no no me parece que se va a estrenar este en navidad hasta ahora estan estrenando el trailer para que la gente lo espere me encantó es como que ustedes recuerden que hicieron el nuevo comienzo de Jumanji con la primera película también salio de rock no se el nombre de los demás actores porque el de rock es mas fácil pues porque la roca y ahora es como que una continuación que chévere ojalá en esta en esta película se como que expliquen de donde vino Jumanji o porque hicieron Jumanji eso seria super chévere pero el reto esta super mega esperadisima esta película por dios bueno baby eso ha sido todo comentenme acá abajito si ustedes ya estaban esperando esta secuela o si la van a esperar y se la van a ver en navidad hay mucho tiempito pa que ahorran y se la vayan a ver eso ha sido todo los amo, los quiero y hasta el próximo vídeo pa